Hola amigos, bueno, aquí tal vez puede servirle este tip, digamos que estamos en un servidor y queremos hacer algunos apuntes tal vez, y con la herramienta BIM vamos a crear un archivito digamos que se llama texto, hacemos enter, presiono la tecla I para que se ponga mi modo insert y empiezo a escribir alguna... a ver, vamos a escribir algo bueno, esto es una información secreta y le doy escapar, la tecla escapar, le doy con la tecla shift dos puntitos y escribo la letra X mayúscula, le doy enter y aquí vamos a escribirle un password, cualquiera que nos guste, yo lo escribí a ver, un, dos, tres, cuatro, cinco por ejemplo le doy enter, me pide otra vez, un, dos, tres, cuatro, cinco, le doy el mismo password y bueno, ya está guardado podemos ver, podemos seguir escribiendo esta es una información secreta saludos y guardamos con la X podemos salir guardando con X minúscula o con el clásico WVQ de escribir y salir a ver, vamos a darle acá escribir y salir si volvemos a ingresar para ver el texto nos va a pedir la clave si ponemos una clave bueno, que no, no, no sabemos estamos averiguando y sale así, se muestra de esta manera es que así no se puede, no se podría leer, ¿no? y para volver a mirarlo, salimos pero esta vez vamos a ingresarle la clave correcta y ahí está ahí está, este, nuestro nuestra frase creada, ¿no? y guardada de una manera encriptada ¿de en qué manera nos podría servir? digamos que estamos queremos, queremos guardar algún texto para que nosotros no más podamos leerlo podemos hacer esto nos puede servir de mucha ayuda haciendo esta, esta práctica este tip no, ese es como encriptar con el editor de texto BIM podemos encriptar cualquier frase que nos que tengamos dentro de un texto dentro de un ficherito creo que eso ha sido todo gracias hasta luego